Todos los amantes de Luisa Fernanda W, por favor, no critiquen, solo disfrútenlos. No todos tenemos que pensar igual porque qué mundo aburrido sería en el que todos pensáramos igual. Así que si hay personas que critiquen, solo disfruten sus críticas. Gócenlo. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Monitos y monitas de mi corazón. El día de hoy vamos a hacer algo que yo creo que nunca jamás he hecho en mi canal y es reaccionar al video de algún youtuber. Un video musical. ¡Oh, my God! Obviamente se estrenó hace un tiempo, pero no importa, vamos a reaccionar a este video. Y quiero decirles que es el video de... Obviamente ya lo vieron en la miniatura y en el título, pero bueno. Chanel de Luisa Fernanda W. Bueno, ella se llama Luisa W en su nombre artístico. A ver, creo que he visto como uno o dos videos de Luisa Fernanda W y ya. Lo que más veo son memes de cómo se burlan, cómo canta. Pero les voy a contar mi Guilty Pleasure y no es tan culposo porque pues no me importa lo que ustedes piensen, pero yo sí soy fan de Luisa Fernanda W. Y más ahora que es mamá. ¡Me encanta! Bueno, sí, lo acepto. Soy fan de Luisa. Me cae bien. ¿Y saben por qué me cae bien? Porque me parece que es una de las mujeres que empezó hace mucho tiempo y no se ha dejado caer. Ella sigue siendo vigente y eso no es tan fácil de lograr. Muchos otros youtubers que empezaron con ella, vean. Se cayeron, nadie habla de ellos, pero ella sigue top. Ella sigue hasta haciendo noticia de farándula. Eso me parece brillante. No es tan fácil. Ella es una empresaria. Mamá, youtuber, influencer, fitness, cantante. Hoy lo vamos a comprobar. Listo, vamos a ver este video. Ya empezó, ya empezó. En estos primeros ocho segundos está muy buena la dirección de arte. ¿Quién es ese? No sé quién es un actor. Bueno, en esta primera parte en su dirección de arte está muy buena. O sea, es que ella sí se esmera un montón. Miren, yo se los digo. Hacer un video musical es muy caro. Muy caro. O sea, te pueden ir como 30 millones de pesos. Y bueno, a mí me parece que hay unas escenas como re fictis en los videoclips. Y en el cine todo tiene que decir algo. Y grabar solamente porque se ven bonitas unas flores y unos pastelitos. Es como... Eso que tiene que ver con la canción. En fin. Esta imagen me parece muy importante. Espérenla, devuelvo. Porque creo, si no estoy mal... Vean esta escena. Bueno, igual ustedes la están viendo ahí. Pero tú no la has visto, mira. Todo se grabó en la casa de ella. O sea... O sea... No entendí nada de la canción. Bueno, en los videos musicales normalmente no tienen subtítulos. Pero ella es una youtuber. Debería poner subtítulos. Pero no he entendido nada de la canción. Ya entendí. Ya entendí. O sea, ella está diciéndole al man que es como un perfume Chanel. Porque se supone que un perfume Chanel siempre perdura. Porque cuando compras cosas caras... Gucci y Prada. Sí está pegajosa la canción. Pero el actor está muy feo. Preferí a Pifebueno. Es que toma el café así. ¿Qué? Que yo también tomo así. Toma el té así. Está muy divertido. Está como Splash. Oh my gosh. Sin pijama como Natina Cash. ¡Qué tiraos! ¡Qué tiraos! ¡Ay! Esto está súper lindo. Yo no sigo a nadie, pero a ti te seguí. ¡Ay! Que la letra es muy chista. Yo no sigo a nadie, pero a ti te sigo. Ella no sigue a nadie. ¿Qué te pasa a mí? ¡Ay no, amigos! No puedo con el actor. Lo siento. Ojalá nunca veas esto, por favor. El actor no está tan guapo. Para mis gustos personales. Todos son bellos, pero a ver, no está tan guapo. ¿Quiénes son ellas? No las conozco. Pensé que eran otras youtubers. Es que eso es súper chévere, ¿no? Como que cuando ves personas así del medio influencer y tal, y si salen en un video, como... Yo lo conozco. Sus cameos me encantan. O simplemente yo ya estoy desactualizada. Y ya no sé quiénes son. Hablando de otra cosa, es que no sé. O sea, esto no tiene nada que ver o tal vez sí tenga que ver. Pero creo que todos los videos tienen que tener como una línea gráfica, artística. Y esa escena de las chicas siendo así, como que no tiene nada que ver con todo el video. El video es súper glamuroso, muy Taylor Swift en Blank Space. Como para que le metan ese filtro de... Mira, este, mira. ¿Sí ves? Ay, es... ¡Ivanet Nioh! ¡Ay, basta! Es que lo malo de las canciones de los youtubers es que siempre tienden a repetir el coro como 10 mil besos para que te lo aprendas. Y estoy segura que yo salgo de acá y voy a estar... Sí, te quedaste ahí. ¿Qué? Yo voy a reaccionar mejor a la letra. Porque al video no. Abuse del whisky, pero sí ya me conoces para que preguntas. Pero me está diciendo que no lo conoce. No entiendo. Esa letra no tiene nada que ver. Y por eso me buscas, quisiera volver a amarte, volver a quedarte, volver a tenerte cerca. ¡No! 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 Detallar fina coquetaría para los de los noventas. ¡No! Pero es una canción Chanel. ¡Glamour! O sea, ¿por qué estás poniendo una canción que es cero glamour? Es de la ghetto. Esto es underground. Es cero glamour, olvídate. El video es Chanel, perfume Chanel. Es costosa. Diva reja y costosa. No, la canción ahí no. ¡Boy! Yo sabía que iba a decir voy. La canción está hablando que esto no pasa de hoy. Te conozco hoy, pero te quedas como un perfume Chanel. Pero si ya sabes cómo soy, para qué me preguntas. No entiendo la canción. Amigo, no. No. Tú no te pones fit por nadie. Tú te pones fit por ti, por un mano. Quiero ver otros videos de Luisa porque este no me gustó. Sí. Como un perfume Chanel que me atrapa. No es cierto. No quieres que se escape. No hables mierda. Dijiste que lo querías para más días. Luisa W. ¡Conitza Primera! Esa sí la conozco. Oigan, lo único que tengo que decir de este video, aparte de lo que ella ha dicho, es que este video lo grabó ella posparto. Ella lo grabó prácticamente tres meses de su sanación posparto y grabó este video de una. Y se ve regia, diva y costosa y muestra su cuerpo y tales. ¿Cuántas mujeres embarazadas hacen eso? ¿Cuántas? No lo sé. Pero tiran unos tres. Amigos, estuvo muy feo el video. Es mi opinión. Creo yo que ella tenía estos proyectos desde hace mucho tiempo y solamente estaba esperando salir de su embarazo para poder grabar. Pero también pienso que es un momento de pandemia en el que no puede salir mucho. Y si se dan cuenta, todos los videos fueron hechos dentro de la casa o en estudios. Nunca salió, nunca hubo como un exterior. Creo que fue un video muy fácil de grabar con muchas escenas repetidas. Y no me gustó tanto. Quiero ver un video que me guste. Mándenmelo, déjenmelo acá. Reacciona a tal video y yo reacciono. Y amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho mi reacción. Déjenme más videos para reaccionar porque me parece muy entretenido reaccionar a videos. Y a letras, sobre todo las letras. Me encanta juzgar las letras. Y lo acabo de anotar hoy. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como arrobalamona. Soy yo en Instagram, en TikTok, aquí en YouTube, por supuesto. Y estas son todas las redes sociales que tengo. Ah, también tengo Twitter, pero no tuiteo tanto. Pero igual sígueme. Y ya. Ya no sé qué más decir. Corta. Suscríbete, dale like, comenta, comparte. Dale click a la campanita de las notificaciones. Y nos vemos en otro video. Y chau, chavito, chau. Tenga lindos y maravillosos días. Bye.